Entre mezcla de experiencia, alcaldes, administradores de empresas, técnicos en programación, entre otros profesionales, conformó su equipo de campaña el precandidato liberal Salvador Nasrada, quien juramentó este lunes a los encargados de conseguir un millón y medio de votos para convertirlo en presidente de la República. Mire, cuando hagamos el presupuesto, nos vamos a reunir con los 298 alcaldes ganadores. Entonces, cada uno de ellos ya, cuando sea candidato, va a tener una lista de prioridades de lo que quiere hacer en su municipio. El 11% que dice la ley, se lo vamos a entregar, obviamente en desembolsos trimestrales, para que pueda hacer las obras que ellos, cada uno, ha determinado hacer. O sea que no van a tener que depender, por ejemplo, del FIS o del Ministerio de Finanzas o del Ministerio del CIT, que se llama ahorita, sino que ya van a tener ellos y van a poder determinar cómo van a realizar, por ejemplo, la pavimentación de las calles, que le va a salir mucho más barato, porque me lo han dicho muchos que han sido alcaldes, yo creo que aquí Alan puede también hablar de eso. Entonces, va a haber una independencia, no van a depender de venir a Tegucigalpa a los alcaldes a pedir limosna y a ser chantajeados. Su propuesta de trabajo es el municipalismo, descentralizar las gestiones económicas para dar la autonomía suficiente y responder a las necesidades de las comunidades. Yo creo que van a seguirse uniendo otros movimientos, porque ya hay una tendencia a favor del ingeniero Salvador Narrala, y no queremos que pase lo de los últimos cuatro procesos, que el Partido Liberal saca 800 mil votos en las elecciones internas y en la general le sacamos 300 mil, porque los que no apoyan, los que no ganaron, entonces no apoyan al candidato. Hoy va a ser un candidato que va a ganar por un margen arriba del 75%. Aún no tiene nombre su movimiento, pero estratégicamente escogió líderes en los extremos del país que le permitirán ganar adeptos en su campaña. La municipalización, no solo eso, la descentralización, sino la calidad de candidato que llevamos. Es un candidato de lujo, o sea, un candidato honesto, un candidato que necesita Honduras. Honduras necesita una persona como Narrala, limpio, anticorrupción, porque el Partido Liberal es anticorrupción, el Partido Liberal es revolucionario, no necesitamos partidos anticorrupción y partidos revolucionarios. El Partido Liberal llena esas expectativas. Entre las figuras, después de Lara y Soriano, le acompañan además su esposa Iroshka Elvir, Jennifer Canales, Yuri Sabas, Moisés Colindres, Alan Ramos y Javier Valladares. Presentarán su plan de trabajo para promover la campaña entre sus simpatizantes. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.